Les saludo desde este lugar trayéndoles un mensaje que tiene que ver con nuestro afán de todos los días, que es la atención de los pacientes. Una de las cosas que disfrutamos en el hospital es la consulta. En la consulta recibimos todos los días a pacientes con los cuales debemos conversar. Y a mí particularmente me gusta conversar con mis pacientes porque cada uno es un reto y hay una historia detrás de cada uno de ellos también. Es importante llegar al diagnóstico y luego ofrecerles el tratamiento. Pero mucho más interesante es buscar en sus vidas el motivo por el cual se enfermaron. En esta ocasión les traigo un tema que tiene que ver con nuestra mente y nuestro corazón. Con frecuencia veo pacientes como estos. Un paciente que es hipertenso, que toma dos o tres medicamentos para su presión, pero viene a la consulta descontrolado. No puede alcanzar el control. Ha visto varios médicos que no encuentran la clave para bajar y controlar sus cifras de presión. Estos pacientes a veces tienen presión normal, pero en ocasiones tienen subidas esporádicas de presión sistólica por arriba de los valores como 180 o 200 milímetros de mercurio. Y las presiones sistólicas también suben. En el consultorio entonces me tomo el tiempo de conversar con ellos y trato de encontrar si hay algún evento emocional que pudiera encauzar una dolencia o una enfermedad en particular. Una y otra vez he encontrado ciertos factores emocionales que parecen vinculados directamente con la enfermedad. Muchas de estas personas son gente profundamente sensible, que se sienten heridas fácilmente cuando han sido juzgadas de manera injusta o cuando han sido acusados o culpados o criticados sin causa. En lugar de demostrar que están heridas, estas personas internalizan sus sentimientos y permiten que se conviertan ellos en una mezcla fatal de ira y hostilidad. Cuando les digo que son esos sentimientos los que contribuyen a su padecimiento, muchos de ellos abren los ojos grandes porque ya lo sabían, solamente lo estaban negando. Es ahí cuando ellos empiezan a derramar lágrimas que estuvieron retenidas por mucho tiempo e iniciamos un camino que debe conducir al perdón. Sin duda, la hostilidad y la ira, el enojo, están primeros en la lista de emociones tóxicas que generan enfermedades y estrés en nuestro cuerpo. La hostilidad es, en términos psicológicos, es una forma de negación o de rechazo colérico interno. El psicólogo estadounidense George Kelly lo define como la negativa categórica de aceptar una evidencia. ¿Les suena familiar? Más que considerar la propia opinión, un individuo hostil se empeña en convencer y en forzar al mundo a ajustarlo a su forma de pensar sin importar el coste o el esfuerzo. Varios médicos han estudiado estos problemas de hostilidad. Un cardiólogo, Robert Elliot, escribió un libro titulado ¿Vale la pena morir por ello? Y ahí ha escrito, ha descrito a la persona hostil como quien reacciona a alta temperatura. Es curioso que dice que esta persona hostil es capaz de quemar un dólar por una situación que solo vale un centavo. Gasta cinco dólares de energía en un problema que solo tiene dos centavos de costo. Otro cardiólogo y médico, el doctor Redford Williams y sus colegas de la Universidad de Duke en los Estados Unidos también demostraron que la obtención de un alto puntaje en una evaluación en una prueba de hostilidad se relacionaba positivamente con la severidad de la enfermedad coronaria, de la enfermedad cardíaca. Presta atención, ellos definieron tres categorías muy específicas de respuestas hostiles. Una de ellas son las actitudes, otras las emociones y las conductas. Pero qué interesante, fíjense que la actitud hostil principal que se aisló fue el cinismo, que consiste en desconfiar de los motivos de la otra persona. La emoción principal que aislaron con mayor frecuencia fue la ira y la conducta principal que se aisló fue la agresión. También encontraron ellos que el 20% de las personas tienen un nivel muy alto de hostilidad. Otro 20% tienen niveles bajos de hostilidad y el resto están en un nivel intermedio. Pero, ¿te sientes o nos sentimos hostiles? Fíjese que muchas personas no creen que sean iracundas, ni enojadas, ni cínicas o agresivas. Más bien, se describen a sí mismas como frustradas o impacientes. ¿También les suena familiar? Tienes que saber que la frustración, sin embargo, muy a menudo es una de las facetas del enojo con la que también se une la impaciencia. El hecho de que la mayoría de las personas están más enojadas de lo que creen, resulta que hoy en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, la mayoría de las personas están enojadas, pero por dentro. Ahora, ¿tiene que ver algo la hostilidad con el corazón, con nuestro cuerpo? Mira lo interesante que la hostilidad, han encontrado que la hostilidad produce reacciones fisiológicas muy reales en nuestro cuerpo. Resulta que las personas hostiles elevan sus niveles de neurotransmisores como son la adrenalina y noradrenalina. Estas tienen un efecto de aumentar nuestra presión sanguínea, de aumentar nuestros latidos cardíacos, de aumentar nuestra retención de sodio y de sal, de agua junto con ello. También se elevan otras hormonas como el cortisol que alteran los niveles de glucosa, alteran los niveles de triglicéridos, alteran los niveles de colesterol, no permite bajar de peso y obviamente todos estos factores predisponen a las enfermedades cardíacas. Con el tiempo, si la hostilidad se vuelve parte de la identidad emocional de la persona, el problema de presión sanguínea se hace más permanente. Las arterias coronarias que proveen de sangre al corazón son probablemente las que más sufren en nuestro cuerpo desarrollando un fenómeno llamado disfunción endotelial por el que también se forman las famosas placas de colesterol que hemos escuchado o ateromas dentro de estas arterias. Las placas de grasa que cubren estas arterias coronarias pueden romperse con los años de efectos sumado a malos hábitos, efectos de la hostilidad sumado a malos hábitos, estas placas se rompen. Cuando las placas se rompen, entonces se unen unas células llamadas plaquetas que son muy pegajosas y junto con la cascada de coagulación que despierta ante este estímulo forman una red de células que termina obstruyendo la luz de la arteria. Eventualmente esta bola grande de grasa de sangre de células llega a ser tan grande que ocluye el vaso sanguíneo y entonces el resultado será un infarto o un ataque cardíaco. Muchos de mis pacientes en los cuales identifico hostilidad vienen altamente preocupados por esta razón. Hay muchos estudios médicos y científicos que asocian la hostilidad con las enfermedades cardíacas. Podríamos pasar horas viendo cada uno de ellos pero me llamó la atención escuchar a este doctor o leer de este doctor el doctor Ichiro Kawachi de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Hace un comentario en una revista importante la revista médica Lancet sobre este tema y dice así el riesgo relativo de los ataques cardíacos entre pacientes enojados se ve igual de alto que en los que fuman o tienen hipertensión. Los médicos clínicos deberían evaluar a sus pacientes tanto su historial de enojo y pensar en referirlos a un terapeuta en manejo de la ira o un consejero. Ahora nos vamos a preguntar ahora nos estarás preguntando ¿será que yo soy hostil o tengo ira reprimida? ¿qué podemos hacer para conocer? Bueno se pueden utilizar diversos pruebas y test para determinar si las personas son hostiles o son estos reactores calientes es decir si por lo general la hostilidad crónica y alta presión errática es parte de sus vidas sin embargo me he dado cuenta de que la mayoría de las personas que tienen hostilidad saben que la tienen saben dentro de sí que tienen rasgos pero le ponen otros nombres como por ejemplo es que yo soy de correa corta dicen o también dicen es que siempre tengo mal genio siempre he tenido mal genio así soy otros dicen que están altamente motivados y por eso es que son muy impacientes ¿sabías que el estado de impaciencia o de frustración constante en realidad es una forma sutil de hostilidad? está arraigada a la ira hacia los demás hacia situaciones y circunstancias hay otros que dicen que cada cierto tiempo pierden el control y que explotan pero también se enfrían tan pronto como entraron en ebullición bueno esto es hostilidad la hostilidad tiene que ver con volver a una instancia o serie de instancias ocurridas dicen los psicólogos pasadas muchas veces en años anteriores hasta incluso en la infancia claro debo aclarar de que no hay evento o experiencia en particular que genere hostilidad de manera automática tiene que ver con una cuestión de percepción de creencia e internalización de las emociones eres como una olla de presión bueno ya nos metió el gusanito doctor de como tiene que ver la hostilidad con los problemas cardíacos pero ahora díganos descríbanos a un paciente hostil bueno se los voy a describir la psicología ha determinado que hay dos principales conductas del paciente que tiene alto nivel de hostilidad primero es una conducta demasiado indulgente es la persona que tiene altos niveles de hostilidad pero que suele comer beber fumar en exceso también suelen tener altos niveles de colesterol en otras palabras no es no es solo su hostilidad la que llega a producir la enfermedad sino la suma de todos esos hábitos que son impulsados por sentirse por sentir esta ira la persona hostil que recurre a la comida como consuelo o para relajarse es una persona que no está enfrentando la emoción tóxica de raíz otra conducta es también la conducta de personalidad tipo A hace más de hace más de 50 años los cardiólogos Meyer Friedman y Ray Rossman de de la ciudad de San Francisco acuñaron una frase que con seguridad la has conocido que dice la personalidad describen a la personalidad tipo A caracterizaron a la persona de tipo A como impaciente extremadamente competitiva siempre apurada crónicamente enojada y hostil también le dieron como la describieron como altamente agresiva ambiciosa y trabajadora fácilmente irritada por demoras e interrupciones muchas veces les cuesta relajarse sin sentir culpa suelen terminar las oraciones de otras personas interrumpiéndolas y se frustran con facilidad cuando hay retrasos inesperados la gente de este tipo de personalidad suele hacer sonar la bocina del auto aun cuando ve que está atrapado y atascado en el tráfico les gritan a los vendedores lentos en las tiendas y sienten que tienen que hacer dos o tres cosas a la vez como por ejemplo hablar por teléfono y rasurarse o conducir el vehículo y maquillarse los estudios del doctor Friedman también reportaron que el doble de los hombres y mujeres con este tipo de personalidad tienen enfermedades tienen mayor enfermedad cardiovascular que aquellos que son de otro tipo menos nervioso ahora te animo a hacer el siguiente ejercicio cerramos los ojos o cierra los ojos y ahora señalate a ti mismo si señalate a ti mismo con el dedo y para los que están aquí acompañándonos también cierren los ojos señalense a sí mismos ahora abre los ojos ¿a donde apuntaste? estoy casi seguro que apuntaste al centro del tórax ahí donde tu cerebro sabe que está tu corazón normalmente cuando la persona se identifica o se señala a sí misma o al verdadero yo no señala su cabeza no señala su rodilla ni el pie ni el estómago señala en el centro del tórax donde está el corazón y fíjense que ninguno de los pueblos antiguos incluyendo a los bíblicos consideran que el cerebro fuera la sede de la persona misma para los griegos la sede de la identidad del ser humano es el corazón ahí están las emociones la voluntad los sentimientos de la persona miremos ahora algunos textos que he separado para revisarlos Mateo 12.35 dice el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas también Ezequiel 11.19 dice y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne ¿para qué? para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios otros versículos también Proverbios 15.13 dice el corazón alegre hermosea el rostro más por el dolor del corazón el espíritu se abate Proverbios 15.14 el corazón entendido busca la sabiduría más la boca de los necios se alimenta de necedad Proverbios 16.23 el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios tu cuerpo es la realidad viviente de todo lo que eres y todas tus emociones las siente tu cuerpo entero y no solamente tu cerebro entonces ¿puede el corazón físico realmente pensar y sentir? ¿es más que una bomba de sangre? la Biblia advierte que la constante ira y hostilidad implacables en nuestra vida transforma nuestro corazón en un corazón de piedra y el quiere quitar ese corazón de piedra transformarlo en un corazón de carne puede ser que el corazón físico humano sea meramente un reflejo de lo que está pasando en el corazón espiritual muy a menudo creemos que la realidad física determina la realidad oculta del arma la mente y las emociones pero la Biblia nos enseña lo contrario nos dice que es un proceso opuesto porque la realidad oculta en nuestras almas en nuestras mentes y nuestras emociones es lo que determina la realidad física que percibimos y como nos sentimos pobre corazón de todo lo culpamos le digo con frecuencia a mis alumnos los pacientes se quejan de que cualquier molestia que tienen en el brazo en el pecho inmediatamente piensan que es el corazón y bueno no está mal tampoco pensarlo pero tienes que entrar en la realidad pobre corazón no lo culpes de todo debes considerar que lo que está sintiendo físicamente también puede ser una manera en que el corazón te está diciendo que algo anda mal con tus emociones independientemente de lo que venga primero una respuesta física o emocional ambas funcionan juntas lo físico lo emocional y lo espiritual están ligados de manera que la ciencia recién está comenzando a explorar y a entender finalmente te dejo este versículo en Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida recuerda que tú no solamente eres esto el centro de tu tórax donde está el corazón sino también eres esto la mente y es mi deseo ahora que Dios te ayude a curar tanto tu mente como también tu corazón que Dios te bendiga que Dios te bendiga